¡Hasta Guerrero! No me alcanzaron los santos para topar a un mundo de guachos En Cuernavaca tembló la tierra, por el que iban no era cualquiera Casi por nadie un del tranleiva Don Arturo fue el primero y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo uno por uno, se escucha un grito que viva el Barbas Era Chalito por la ventana Tan pocos se fueron lisos, no lo llevamos entre las patas Dicen fue uno, otros que siete De todos modos nunca la pierden No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve la vida recia Ganas o pierdes, lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de Don Arturo Ahora, siguen bailando Sigan gozando Saludcita a la buena, a la gente del remance A todos los amigos que vienen de diferentes lugares Reles Reles